Para los PRIistas, Alicia García Valenzuela está olvidada. Ella faltó a la confianza que este partido le dio cuando decidió abandonarlo y militar en otros partidos o participar en otros gobiernos surgidos de distintos partidos. El PRI la hizo diputada y plurinominal y no tenemos en este momento ninguna relación orgánica e institucional con ella. Como Sindicato Municipal de Trabajadores, todos los trabajadores merecen nuestro respeto. Quisiéramos que se les siga representando genuinamente como lo hizo cuando militaba en el PRI. Nos queda claro que ayudó a mucha gente cuando militó en el PRI, que fue una auténtica líder, que representó los intereses de todos los trabajadores. En este momento lo que vemos a la distancia es una disputa por el control del sindicato por parte de esta expresión que ella dirige y representa, pero también ya por otro grupo interno que desde el inicio de la actual Administración Municipal ha venido disputándole el control del sindicato. Nuestro respeto a la autonomía sindical, si hay algunos elementos que hagan presumir que a algunos trabajadores se les ha pedido que realicen labores diferentes a las que deben de hacer como servidores públicos y para los que se les contrató que se investigue por parte de la Contraloría Municipal de manera exhaustiva, que se verifique si algún trabajador está cobrando sin realizar su trabajo o haciendo una tarea distinta porque sería lo mismo que una viaduría y que se castigue y sancione a quienes hayan permitido. No solo tiene que ver el sindicato, tiene que ver también la dependencia que permite que no se le dé seguimiento a estas comisiones sindicales, como lo decía por ejemplo el director de servicios públicos, se lavaba las manos y muy campante decía es que nosotros los comisionamos al sindicato y a partir de ahí ya no sabemos qué hacen. Pues no, debe de haber una verificación de que en efecto están acudiendo al sindicato porque si no, pues serían aviadurías, sería tanto como estar pagándole a alguien por no hacer nada o por hacer algo distinto.